¡Hey coleccionistas y fanáticos de Star Wars! Estamos otra vez en otro video. Esta vez tenemos al Stormtrooper del 40 aniversario en la escala de 6 pulgadas. Pues básicamente es un repack de la Black Series de allá del año 2014. Que desde entonces, vaya, fue la primera vez que tuve en mis manos esta figura en su empaque. Pero la, bueno, la regalamos a un muy buen amigo. Desde entonces ya no la volví a ver o así vaya en un establecimiento para poderlo comprar. Y si no es hasta ahora que sale otra vez en esta edición del 40 aniversario. Vamos a checarlo así un poquito rápido. Ya abrí aquí el empaque. Es que, no sé, algo tienen estos cartoncitos que las hace ver bien chidas. Bueno, yo por lo general no me preocupo tanto por el empaque. Pero en estas, wow. Totales. Bueno, vamos a checar un poquito la figura. Así rápido en cuestión de articulaciones y lo que trae ahí de extras. Ahí viene lo ruidoso de sacar una figura. Vamos a ponerla aquí a un lado. Y bueno, hay sentimientos, ahora sí que hay sentimientos encontrados con esta figura. Porque al momento en que la saqué, sentí así como que el plástico hueco, no sé, las articulaciones un poquito más flojas. Miren esto también, el plástico muy suave. En donde se supone que deberían ser más rígidas. No sé, ahorita vamos a ver unos detallitos que encontré en, específicamente en esta figura. No creo que todas hayan salido así. Pero, pueden ver, está un poquito, está muy suave todo esto. Vamos a checar lo que les decía. Vamos a ver. Aquí el esculpido. Digo, el casco del Stormtrooper, muy bien conocido por todos nosotros. Está genial. Está muy chido. Cómo está el esculpido. Y los detallitos de pintura, ¿no? Entonces, dejando eso, aparte de que está un poquito flojo, vamos a checar aquí también un detallito que traían estas figuras. Pues, como ven, no hicieron nuevo molde ni nada. Realmente reutilizaron lo del 2014. Cuando entonces teníamos mucho este problemita del momento de querer levantar el brazo de nuestras figuras, pues topaban con el mismo esculpido de la armadura aquí. Este detalle. Entonces, es todo lo que nos permite levantar el brazo en el caso de esta figura. Entonces, tenemos que hacer esto, ¿no? Si lo queremos posar de otra manera. Así. Tenemos la doble articulación del codo. Ya lo podemos ver. Que esto sí era lo que me agradaba de las primeras figuras de Black Series que empezaron a salir. Si le ponían doble articulación en los codos y también en los pies. Acá en la rodilla, perdón. Aquí está. Ahí lo podemos ver también. Enfoque. Ahí está. ¿Sí? Y bueno. Estamos viendo también a lo que me encanta, a la articulación de las muñecas. Que nos permite hacer esto. Y por acá. Hacia adentro. Esto nada más para poder sostener el blaster, el rifle con mayor facilidad, ¿no? Bueno. Articulación del torso. Ya vamos a empezar con los detallitos que empecé a checar en esta figura. Aquí al menos se siente rígido. Está bien. Estos detalles. Hay un pequeñito detalle. Donde parece que donde se une el plástico del frente y lo de atrás. Como que está un poquito disparejo. También se puede ver por acá. Ahí. Pero detalle muy mínimo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención. Lo que sí no lo pude pasar por alto fue aquí esta parte. Vamos a ver si se puede ver bien. ¿Qué puedo hacer? Un acercamiento a esta parte. Aquí en la ingle. Voy a decir, ¿qué diablos estás viendo ahí en la ingle? Es que aquí la articulación está muy, muy suave. Dije, algo pasa. Algo está mal aquí. Bueno, resulta que de aquí, de esta articulación del muslo, está abierta. No sé si se alcanza a ver. No está bien cerrada los dos plásticos que unen ahí la articulación. Me di cuenta por acá, por este lado. Si levantamos, aquí se ve. ¿Vean ese pedacito blanco? No sé si hacer justicia por mano propia y yo tratar de cerrarle, pero tal vez terminaría rompiéndolo o algo así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Miren, acá de este lado también. No sé qué tan frecuente sea esto en las figuras de Star Wars. O si solo fue en los Stormtroopers del 40 aniversario. O si solo fue en mi Stormtrooper y tuve esa mala suerte de que me tocara así. Pero bueno, ya lo demás lo conocemos. Tenemos articulaciones y tobillo hacia los lados. Todo muy padre. Digo, fuera de eso, está todo muy bien. Digo, sí está un poquito como que hueca en plásticos. Vaya. Tengo punto de comparación porque acá, por acá tenemos al Stormtrooper. Este del 2013, de la Black Series. Y se siente bien rígido. No sé también cómo se sentirá el Stormtrooper de la Black Series del 2014. ¿Verdad? Pero vaya, este es totalmente diferente en cómo se siente en peso y en rigidez de las articulaciones. Ahorita vamos a hacer un pequeño comparativo. ¿Qué viene de extras? Bueno, viene con este rifle. Este blaster largo. Con detallitos de pintura plateada. Para simular el desgaste en el arma. Lo cual está muy chido. Sí les quedó padre esto. ¿Sí? Y bueno. El típico blaster que traen los Troopers. Sin embargo, este pues es un bill plástico negro, así sin ningún detalle. ¿Sí? Lo mismo. Sin embargo, me gusta este detalle. Que el Trooper trae su porta blasters. Y se acomoda muy bien ahí, sin ningún problema. Entra y sale sin problema alguno. Entonces, ya lo podemos ahí posar. Híjole. Y bueno, pues como les decía, es un poquito de que entre alegría y un poquito de una pizca de decepción, se puede decir. Nada más por eso, de que le sentí, le sentí muy, el plástico muy raro. No sé, no es el acostumbrado en las figuras de Black Series de Star Wars. Sí, ahí lo tenemos, sosteniendo su arma. Les digo, está muy chido, para eso nos ayudan las articulaciones de las muñecas. Para posarlos de mejor manera. Otra cosa que tal vez, dudo que lo capte la cámara. Pero teniendo ya el Trooper en sus manos, el plástico del casco y de los hombros es diferente al del pecho. Por lo que no dudo que en un tiempo, tal vez años más adelante, se vean como que amarillentas. Tanto esta parte y esto de aquí, los hombros. El pecho brilla mucho desde ahorita y estos ya están en color mate y se ve que se va a ensuciar muy fácil. Se va a desgastar más rápido. No sé, se siente esa diferencia. Vamos a colocarlo aquí y hacer una pequeña comparación con su igual, pero Sand Trooper, el Black Series. Entonces, ahí tenemos en alturas, pues es prácticamente lo mismo. Solo que este está más sucio, ¿no? Este ya andaba como que en la guerra y el otro en las oficinas, ¿no? Este más todo limpiecito, todo blanco, ¿no? Este, vamos a colocarlo aquí al lado. Y de este lado también una comparativa con el Stormtrooper, el First Order. Ahí está. Ahí tenemos a los tres. Una comparativa nada más, ¿no? Pobrecito este sí se ve más amarillento, ¿no? Pero es por lo mismo. Son los detalles que trae en su pintura. ¿Sí? Vamos a hacer un ligero comparativo en los cascos. Algo que me llamó la atención. Es casi, es prácticamente lo mismo, pero a ver si lo puedo acomodar aquí. Ya sé. Le voy a quitar la cabeza a este. Este también. Ahí va. Tenemos. Enfoque. Enfoque. No, esta cosa no me va a dejar de hacerla. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pueden ver. Detalles en gris y este con azul. Ahí está. Me gustan bastante los dos. Vaya, es que el propio diseño del casco del Stormtrooper está muy chido. Y bueno. Finalizamos este video. Espero que les haya gustado. Está hecho de fanáticos de... De un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars. No tengo mucha experiencia en esto de los videos, pero... Espero que les haya agradado. Tenemos. Y a su amigo acá, ¿no? Ah, sí, olvidaba. Esto no nos permite hacer mucho movimiento. Totales. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima.